A Andalucía registra este martes un total de 307 contagios, 991 menos que el lunes y supone la cifra más baja en 24 horas desde finales de marzo. Sin embargo, frente al descenso de confirmados, sube el número de defunciones por COVID-19. Así, el Instituto de Estadística de Andalucía notifica hoy 22 fallecidos, 16 más que la víspera y 3 más que hace una semana. En cuanto a la incidencia acumulada, se sitúa en 153,7 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que la tasa se sitúa en niveles de mayo y supone 15,4 puntos menos respecto a la de ayer. En cuanto a la presión asistencial, Andalucía ha registrado una subida de 24 pacientes hospitalizados respecto a la jornada anterior para situarse en un total de 797. Los pacientes en una unidad de cuidados intensivos descienden por segundo día consecutivo y se contabilizan 5 menos, hasta 182 personas.